Quiero cruzar la bahía Cuando ya los pescadores Cuando ya los pescadores cansados de sus labores Regresan a Punta Hombría Ay, mi Huelva, quiero cruzar la bahía Y en un barquillo velero soñar con ser marinero Blanco de espuma y de sal Ay, mi Huelva, navegar y navegar Por la bahía Por la bahía Yo quiero ser marinero Por la bahía Bajo el azul de los cielos Yo quiero ser marinero en el paleta de Lucía Entre murmullos de ola Y de espaldas en la quilla Y de espaldas en la quilla Poner rumbo hacia la antilla Mi barca navega sola Ay, mi Huelva, entre murmullos de ola Y a la luz de los luceros Los fandangos, a los nero Al aire poder cantar Ay, mi Huelva, entre murmullos de ola Y de espaldas en la quilla 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 Y cuando el sol ilumina Todo el azul del rompido Todo el azul del rompido Desde el portil mi sentido Soñarán las colombinas Ay, mi Huelva Y cuando el sol ilumina Y mis suspiros yo quiero Se duerman por lo estero Donde relucerás a Ay, mi Huelva Navegare, navegare Navegare